Una de las cosas que yo disfruto bastante de Redimidos es escucharlo hablar, cuando le está hablando, cuando está hablando sobre un tema o explicando lo que sea. Es como si él, cada cosa que va a decir o que está diciendo, la dijera entendiendo, conociendo o sabiendo de qué forma la persona que lo esté escuchando lo va a interpretar y él inmediatamente le da la respuesta. Es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de cada vez que él habla y por eso cada vez que él habla uno aprende bastante. Pero pocas veces he visto a Willy tan emocionado hablando sobre algo como en su último video sobre Netflix. Bendiciones mi gente, bienvenidos nuevamente a este canal, su hermano Félix Aquino. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscríbase, deje su comentario, deje su opinión, yo leo los comentarios. Y estoy pendiente a sus opiniones y a cada una de las cosas que ustedes escriben aquí. Dele like a este video, compártelo, ayúdanos a seguir continuando, apóyennos para poder continuar haciendo esto. Luego les voy a explicar por qué estoy haciendo este tipo de videos. Bien, señores, quiero hablar sobre una situación que se ha dado a causa de todo esto que está pasando con Netflix, el revuelo que hay, las diferentes opiniones de cristianos, algunos en contra, otros no. Y quiero enfocarme en este video, en la opinión de nuestro querido hermano y amigo Willy González, redimidos. Número uno, tenemos que entender que redimidos es uno de los líderes cristianos más influyentes del mundo, independientemente de... ¿Usted le caiga mal o le caiga bien? O sea, no digo esto como decimos en dominicana, como para dársela redimido, no. Digo esto porque cuando redimido hace algo o habla sobre algo o menciona algo, pues eso tiene un peso en toda la comunidad cristiana, porque es muy influyente entre los cristianos. Y a la hora de redimido cancelar su cuenta de Netflix y hacer una publicación sobre por qué lo está haciendo, pues eso influye mucho en el pensamiento de una gran cantidad de creyentes alrededor de todo el mundo que siga redimido, que sigue su música y que lo siga él como persona, como ministro y como hombre de Dios. Entonces, mi gente, luego de que se hiciera viral esto de la cancelación de Netflix y un montón de cristianos comenzaron a cancelar su cuenta de Netflix, varias personas comenzaron a comentar en contra de esta forma de pensar o en contra de esta respuesta a la ofensa de Netflix hacia los cristianos. Y varias personas dieron su opinión en contra de que estaban diciendo que no era necesario cancelar su cuenta de Netflix. Yo di mi opinión sobre el tema, puedes buscar aquí el video en mi canal. Yo entiendo que no es que vamos a hacer una doctrina eso de cancelar tu cuenta de Netflix. Para ser cristiano tienes que convertirte, bautizarte y quitar tu cuenta de Netflix. No, no es que vamos a hacer eso, pero sí yo creo que debemos de hacernos sentir como comunidad y que Netflix siente el peso de los cristianos dándole donde le duele, que es en el bolsillo y cancelando nuestra cuenta para hacerle sentir eso a Netflix. No, esa es mi opinión, simplemente, llanamente mi opinión. Pero otros cristianos opinaron diferente, diferentes personas opinaron diferente. Y al día siguiente, nuestro hermano Redimidos hizo publico un video titulado Gracias Netflix en su plataforma de Instagram TV. Dijo Gracias Netflix, es un video donde vemos a Redimidos hablando de una forma como pocas veces lo hemos visto hablando. Yo voy a poner la parte que para mí es más relevante del video. ¿Por qué para mí es la parte más relevante del video? Porque lo que Redimidos dice en los próximos dos minutos que le voy a enseñar de video es la intención por la cual él está haciendo todo esto y está hablando y está prácticamente pues a favor de esta campaña que hay en contra de Netflix. Le voy a poner estos dos minutitos solamente para que más o menos ustedes tengan una idea y observen. Ok. Es que nuestros hijos vean a la figura de Jesús como cualquier cosa que cualquiera puede relajar con él. Porque ellos han entendido y lo han reconocido en reuniones, lo han dicho los directores del lobby LGBT, de todo, lo han dicho y lo han reconocido, nuestra mayor fuerza opositora son los cristianos. Y la única manera de hacer que los cristianos sean nuestra mayor fuerza opositora es creando en ellos mismos una devaluación del concepto que ellos tienen del cristianismo. Es por eso que ahora tú le preguntarías, ¿es cristiano? Sí, pero yo soy diferente. Sí, pero yo soy de los cuales. Si el único apellido que tenemos es el que se nos dio en Antioquia, cristianos y punto. Por favor, no caigamos en lo ridículo de siempre querer defender más al mundo. No, es que los cristianos han cometido muchos errores, la iglesia ha cometido muchos errores. Sí, pero la obra redentora que nosotros predicamos, la obra de Cristo es perfecta y él es perfecto. Y si alguien tienta con la imagen de Cristo, porque es una campaña de desvalorización del evangelio. Y empezó primero con desacreditar el nombre de los hombres y mujeres de Dios. Y ya Netflix lo está haciendo a través de series donde mete una familia cristiana, pero para ponerle todos los pecados del mundo, como dice Ricky Gel, a quien le agradezco. Ricky Gel, te agradezco. Pastor Miguel Arrasola, te agradezco. A todos los que se han hecho eco, les agradezco de todo corazón por su valentía. Por ponerse los pantalones. Y todo aquel que está atacando a los demás, sigue tranquilo, sigue con tu dinero financiando. Me encantaría que, como te gusta poner comparaciones, que el mismo dinero que tú usas para financiar la obra que está haciendo Netflix, lo uses también para financiar la obra de predicar el evangelio de Jesucristo, para enviar misioneros. Y no me pregunten que si yo lo hago. Eso es lo que me gustaría. Sé que me siento un poquito emocionado al dar este mensaje, pero ya basta. Ya basta de cada vez que Dios une a su pueblo en algo, en algo, para dejarse sentir. Vienen los cinco y seis que quieren ser diferentes. Sí, pero yo pienso que no deberíamos. No, reconoce que Netflix tiene parte de tu vida atrapada. El ocio te está acá comiendo. Bien, básicamente ese es el video. El video dura 13 minutos. Tiene que verlo completo en el Instagram TV de Redimidos. Pero, ¿por qué yo puse esta partecita? Porque en esta partecita es que Redimidos dice la intención por la cual él entiende que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando con esto de Netflix. Redimidos está hablando de una campaña de desvalorización hacia la figura del cristiano, hacia el cristiano en sí mismo. Y que esas personas que entienden que son cristianos diferentes, porque son cristianos de un pensamiento más elevado, ese tipo de personas lo que están es diciendo que esa campaña está funcionando. Que esa gente que está tratando de eliminar la imagen del cristianismo en el mundo están haciendo bien su tarea. Y de ahí viene la incomodidad de Will. Estoy diciendo esto para que podamos entender un poquito cuál es la posición de él. De igual forma, hay otros hermanos que han opinado, han dado sus opiniones y que en parte también dicen cosas que son verdad y que tienen sentido también. Pero por eso estoy diciendo lo que yo entiendo que fue la intención o lo que movió a Redimidos a hacer todo lo que está haciendo. De igual forma, otros hermanos no tienen, o sea, no es que están hablando mentiras o tienen una opinión equivocada. O sea, cada quien tiene su opinión y ya, es simple y llanamente su opinión. Lo que sí yo creo que tenemos que hacer es que aprovechar todo esto que está pasando para unirnos más como cuerpo y hacernos sentir como iglesia. Hay mucha gente especulando, diciendo que él está dirigiendo eso a Manny Montes, ya que Manny hizo una publicación hablando sobre su opinión, donde él entendía que no era necesario quitar su cuenta de Netflix o nuestro hermano Carlos Erazo. Y hay gente que está tratando de relacionar lo que está diciendo Redimidos y la incomodidad que tiene Redimidos con Manny Montes y con otras personas porque saben que ya en el pasado han tenido ciertas situaciones y están buscando crear una controversia con eso. Señores, no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. Eso no es necesario. Tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de cosas. No creo que Willy esté molesto por es que oye personas. Creo que es más por eso que él entiende. Él entiende que hay una campaña en contra de los cristianos. Hay cristianos que están promoviendo esa campaña. Y eso es lo que como que mueve un poquito el corazón de Willy. Por eso tal vez él actúa de esa forma, reacciona de esa forma. Así que, señores, el asunto está en que no nos volvamos locos. O sea, Redimidos está diciendo algo que yo creo que debemos prestarle atención. Olvidémonos de lo controversial. Enfoquémonos en el corazón de todo esto. ¿Cuál es la intención que estamos viendo a que todo esto se esté generando? Yo pude escuchar a Willy predicar el miércoles en nuestra congregación en Cielos Abiertos. Y yo me di cuenta el por qué. El por qué del asunto. ¿Cuál es la gravedad real del asunto? Hay un trabajo que se está haciendo durante décadas para desaparecer la idea de Dios de la cabeza de la gente. Para acabar con la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestra sociedad. Para eliminar a los cristianos. Y sin darnos cuenta, muchas veces nosotros colaboramos con respecto a esto. Como dice la Escritura en torno a este tema. Toma lo bueno, toma lo bueno, desecha lo que tú entiendes que no es bueno. Desecha lo malo, desecha lo que no es bueno. Bueno, cada quien tiene opiniones, cada quien tiene opiniones diferentes. Pero tenemos que preocuparnos por lo que nos influencia a todos, o lo que nos compete a todos, lo que tiene que ver con todo. Que es Cristo Jesús. Y no podemos permitir que la imagen de Cristo desaparezca de nuestros corazones y de los corazones de la gente. Cristo Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios. En nuestro Dios le servimos y eso no puede nunca dejar de ser. Así que prestemos atención a todo esto. Dios le bendiga mucho. Recuerde suscribirse a este canal. ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿Qué opina sobre este tema? ¿Qué opina sobre este comportamiento que asumió nuestro hermano Willy al responder de esta forma? ¿Cuál es su opinión? Déjenmelo aquí en la caja de comentarios. Dele like a este video. Suscríbase. Entonces, compártanlo con alguien y síganos apoyando. Muchas gracias, muchas bendiciones.